Muy bien Vencen bien, mira, dale, Vortex Un gancho al hígado Dale un gancho a la nariz Ah, no es solo a calamardo Dale en la boca No te dejes tanto, Vortex Vamos a tumbar este chamoquito dentro de la caneta No, wey, que me metes noticumas No, wey, que me metes noticumas User error Ahí está el piso Pero vien así cargada Lo corriendo No se mueve llamada ¿Quieres que la da así? Llegale, cuasi, no que muy machín, mira Dale, dale, dale Mira, ahí viene la hembra Mira, aquí es un cumpleaños